Bien Ese grito weón ¿Por qué no puedo golpear al Batman? Porque soy Batman ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Webón! Me bajaron ¡Toma, mierda! Adivinen qué Vamos a hacer posible el remake en HD Del cómic más turbio de Harry Potter Y aquí tienen un vistazo de cómo será El arte de este cómic Pero para poder hacerlo posible y tener este Nivel de ilustración, aún debemos Seguir recolectando fondos Y te dejo el link en la descripción Y en el comentario fijado de este video Para que hagas tu donación usando cualquier tarjeta O tu Paypal Los que donen tendrán los siguientes beneficios A partir de un dólar, tu nombre aparecerá En una página dedicatoria del cómic Y tendrás una versión PDF A partir de 3 dólares, tu nombre aparecerá En una página dedicatoria del cómic Te enviaré una versión PDF HD Y además te escribiré con mi puño y letra Una dedicatoria especial para ti En ese cómic Y además también tendrás adelantos De cómo va el avance del cómic A partir de 5 dólares tendrás todo lo anterior Y además una página especial Full color del cómic A partir de 10 dólares entras al sorteo De una versión impresa del cómic La cual te enviaré hasta tu casa Y por cada 5 dólares extra Tienes una oportunidad para ganarte el cómic Las donaciones son acumulativas O sea que si ya donaste un dólar Pero quieres tener el beneficio de 5 dólares Solo debes abonar 4 más Yo tengo todo apuntado en un Excel Si quieren saber cómo se hacen las donaciones detalladamente También les dejo el link en la descripción Y en el comentario fijado de este video Explicándoles cómo se hace ¡Comencemos! Enseñenme a jugar esto Lease antes de jugar ¡Cita madre! Se fue huevo Para moverse Algo que está perro Y ahora a sacarse la madre Intenta hacer lo mejor que aprendiste Vuelo a la cocina ¡Machismo! Pero yo quiero saber Bien hecho, ¿no? Le pegaste a una mujer De ahí porque me fundan Mi amor, estoy embarazada Estabas Y... Elijo, 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 elijo ¿A quién, a quién, a quién, a quién? ¿A quién quiero elegir? ¡Aaaaaaah! Yo quería jugar con Shaggy Ya estaba entendiendo lo Shaggy Bueno, sacarte la mierda ahí con... Con Superman Si todos peleamos limpio Esto será divertido Me parece muy bien, amigo Siempre con honestidad, todo ¿Dónde está tu pendejo, choco? ¿Quién es Laishima? ¿Quién es ese? ¿Quiénes son estos, güey? Se supone que iba a jugar con Fryan, güey ¿Dónde está Fryan? Estoy en dúos, dicen Rico, güey ¿Se puede tríos? No sé, avisen, eh El primer equipo en lograr cuatro explosiones gana A ver, toma, toma ¡Toma! ¡Tumada! ¡Ay! Acabo de escuchar la música de fondo ¡Qué paja, güey! ¡Somos las cuentas de chocas! ¡Al mundo hay que madrear! ¡Que digas que yo! ¡Toma, c***! ¡Rajo! Me botaron a mí Yo saqué una ¡Vaya se la c***a! ¡Casi! ¡No, c***o! Me tenía que tocar una ¡Toma, c***o! ¡Aaah! ¡Toma! ¡Me voy a la huerga! ¡Sí! ¡Buenardo! ¡Taco! ¡Equipo ganador! ¡Nivel 3, nivel 7, nivel 8! Estos de ahí me van a partir el culo ¡Hala! Ya, yo soy el de los colores reales Pues ¡Vaya se la m***a! ¡Ey, joder! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡A luchar por la... ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo fue eso? ¡A luchar por la... ¡Aaah! ¡La... Concha, tu vida! ¡Me paso por los huevos tu nivel 7! ¿Qué te parece? ¡Eso! ¡Toma, mierda! ¡No, ya valió madre! ¡Eso! Muy bien, vamos a volver a partirle la mandarina a estos manes de nuevo Porque sí Porque se puede ¡Ay, se murió! ¡Pero no le hice nada! ¡Ay, concho río! ¡Eh, eh! ¡Eh, qué me han hecho! ¡Me han bloqueado! ¡Taco! ¡Ah! ¡Toma! ¡Dos! ¡Dos! ¡Qué habilidad, señor! ¡Eh, eh! ¡No! ¡Me bajaron! ¡Toma, mierda! ¡Váyanse a su casa! ¡Huevoto! A ver, voy a jugar con... Voy a jugar con el fin Para que después No me vayan a decir No, Jeffrey Es que el... El Superman es el que está roto No puedes contra mí Hay que tener cuidado ¡No me dejes solo! ¡Váyanse a la mierda los dos! ¡Espadazo! ¡No, huevón! ¡Ah! ¡Me tiré para el otro lado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, huevón! ¡Me mandaron llegar a la cara! ¡No! ¡Ay, huevón! ¡Dale, dale, dale! ¡Casi, casi, casi! ¡Casi! ¡A la parra! ¡Bien! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡La ca... ¡Oh, loco! ¡Ah! ¡Ese sí lo viví, eh! Me ha gustado jugar con el fin Porque he sentido que Es más complicado ¡Ah, mamoncita, mija! A ver, quiero entender bien Los ataques de este, huevón Porque no los entiendo todavía ¡Qué bestia, huevón! ¿Qué tal cómo me hicieron ahí, eh? ¡Va, va, 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 va! ¡Oh, la música de Batman, huevón! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tómala! ¡Golpesazo! ¡Bien! ¡Toma, bien! ¡Ah! ¡Te salvó el... ¡Te salvó el baticoche! ¡Te salvó el baticoche! ¡Bajo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ratísimos! ¡Que lo voy a subir a... ¡Claro! ¡Lo voy a subir a YouTube! ¡Dicen no! ¡Lo voy a subir a... ¡Ja, huevón! ¡A videos lo tengo que subir! ¡Vamos! Y sigo sin saber ¿Erik Yukera es de acá? ¿O es un random que me ha tocado Y me ha hecho match Y yo estoy jugando con él? Es una muy buena pregunta La verdad Ya, ese... Ese golpe... Este golpe de acá es buenísimo Ese golpe es buenísimo Cuando lo... Cuando lo descubrí Estaba viendo que podíamos sacar De la casa de ellos ¡Bien! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Puta! ¡Qué rico! ¡Toma, mierda! ¡No! ¡Ah, huevón! ¡Me tiró! ¡Ah, huevón! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Otro, otro, otro! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Uh! ¡Buenas! ¡Se está agachando a todos! ¡Huevón! ¿Qué es eso? ¡Es superstición! ¡Toma! ¡Echa tu vida! ¡Me voy a pasar por los huevos 2-level! ¡Me paso por los huevos 2-level! ¡Hijo de... ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Tamares, Leric! ¡Ay, huevón! ¡Nos cogieron! ¡Loco! No sé cómo... ¿Por qué no me salía la mochilita, men? ¡Bien! ¡Vamos por la revancha, papá! ¡No, no, no! ¿Qué? ¡Echa tu vida! ¡Bien! ¡Pero qué hice! ¡Ah, ya! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Concentrado, Erick! ¡Concentrado, huevón! ¡Ay, no! ¡Cuidado, Erick! ¡Erick, bájale ahí! ¡Abajo! ¡No! ¡Qué verga si es ahí arriba, men! Si te fijas bien en la tienda de Finn El que atiende la tienda es un ganso ¿Dónde está esa tienda, huevón? No sé, ¿qué me hablan, men? No sé, ¿dónde está esa tienda, huevón? ¡Ah, ese es el ganso! ¡No, Erick! ¡Ah! ¡Ajo, qué fue eso! ¡Ya, váyanse! ¡Pero ya váyanse, carajo! ¡No! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Se puede voltear, se puede voltear, se puede voltear, huevón! ¡Ah, ah! ¡Bien, bien! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Jesu marco! ¡Nos dieron a los dos, huevón! ¡Ah! Creo que el perrito es el que le está carriando, men Hay que, hay que enfocarnos en el perrito ¡Huevón! Ya se dio cuenta, creo, del conejo Que le estamos haciendo focus, me parece ¡Ah, ese conejo! ¡Mira, el perrito de p***, cómo lo carrea! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡No! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡A los dos! ¡Uno más, uno más! ¡Perrito está cagado! ¡Perrito está cagado! ¡Perrito, perrito, perrito! ¡Perrito! ¡No! ¡Ajo! ¡Equipo rojo! ¡Pensaste que me tenías! ¡Bien! ¡Al box, al box, al box! ¡Al... ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¿Ves? ¡Buena! ¡Buena! ¡Al perrito, weón! ¡Al perrito, men! ¡El perrito estaba carriando mucho! ¡Igual, igual, igual de nuevo, eh! ¡Mira! ¡Al perrito, al perrito! ¡Y cuando ya quede... ¡Cuando ya tengamos la ventaja! ¡Al box! ¡Porque el box no se está defendiendo bien! ¡Eric dice! ¡No sé qué dijo, pero va! Focus, perrito. ¡Y al final nos separamos! ¡El box, el box se está jodiendo, eh! ¡Ay, me cagó! ¡Una madre, pinche box! ¡Ah! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Bien, bien, bien! ¡Foco, perrito, foco, perrito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado, cuidado, no! ¡Una madre, me tiraron la bombaza! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uh! ¡No! ¡El box, el box! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay! ¡El box me metió todo el cohete, huevón! ¡Me cagó ahí! ¡Pero bien, bien, bien! Tú le das emoción. ¡Nah, loco! Gracias. Es que me gustan mucho los juegos de pelea. O sea, cuando yo le agarro el gusto a un juego de pelea, te transmite, por favor. O sea, yo he jugado... Yo he tenido gusto en juegos de pelea... ...más que cualquier otro tipo de juego. Juegos de pelea, juegos de autos también un poco... ...pero los que más me emocionan son los juegos de pelea. Ah, estos sí están rotos. Estos sí están rotos, ¿eh? Sí saben jugar. Toma, 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 toma... ¡Vay! ¡Juta madre! ¡Váyase! ¡Bien, papá! ¡Va, va, va, va! ¡Ven, avóltice! ¡Viene la avóltice, carajo! ¡Distráelo, distráelo! ¡Bien! ¡Otra vez, otra vez! ¡Buena! ¡Ay, casi! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡No, no! ¡Oh! ¡No! ¡Uf! ¡Aguántalo, aguántalo, aguántalo! ¡No, no! ¡Ay, qué perra! ¡Qué perra, mi amiga! Definitivamente tenemos que hacerle focus a la flaca. ¡Bien! ¡Ay, huevón! ¡Doble, doble, doble, doble! ¡Ah! ¡Aguántalo, aguántalo! ¡Ay! ¡Cúbreme, cúbreme! ¡No! ¡Puta, el matazo de esa perra! ¡Toma, miércoles! ¡Aguanta, aguanta! ¡Ah! ¡Tenemos ventaja, huevo! ¡No hay que perder la ventaja! ¡No hay que perder la ventaja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya, salve, barra! ¡Ah, no, 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 huevón! ¡Ay, me cagaron, huevón! ¡Ay, concha, tu vida! ¡Ya, concentración, mano, vamos! ¡Ah, huevón! ¡No entiendo! ¡No entiendo al puto Tommy y Jerry, huevón! O sea, ¿son dos? ¿A quién tengo que pegarle? ¡Ah! ¡No, no! ¡Ah! ¡Uf, uf, uf! ¡No, huevón! ¡Me tiraron un bombazo! ¡No lo vi! ¡Chotlina! ¡Bien! ¡Ese grito, huevón! ¡Cuidado, Kramer! ¡Te están haciendo foco, huevón! ¡Bájale, bájale! ¡No, Kramer! ¡Ah, qué asco! ¿Por qué no le...? ¡Me están haciendo foco los perros! ¡Ay, huevón! ¡Kramer, se trata de pegar, no de saltar, huevón! ¡Qué cago, huevón! ¡Tama, son demasiados fin, huevón! Ok, yo tengo muchísimo daño ahorita. Igual con mi compañero está... Están que lo violan ahorita. ¡Tengo demasiado daño! ¡No! Entendí por qué me sacan volando tan fácil. ¡Ahora sí! ¡Bien! ¡Huevón! ¡Huevón! ¡Tenemos que cagarnos al Tom! ¡No! ¡Ajo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Amar el Tom, huevón! ¿Por qué Harley cruzó el camino? ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Patriarcado! ¡Vamos! ¡Eso no se hace! ¡Me voy a la verga! ¡No, huevón! ¡Pero Kramer! ¡Cuidado! ¡Ya casi, ya casi! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Eso, Kramer! ¡Ganamos una! ¿Lo logré? De nuevo, de nuevo. ¡Cuidado, cuidado! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja ahí, baja ahí! ¡Baja mejor, baja! ¡Baja Kramer, baja! Mejor bajamos. Mejor bajamos, mejor bajamos, mejor bajamos. Me están cagando. ¿Por qué siento que el Batman me habla al oído? ¿Por qué no puedo golpear al Batman? Porque soy Batman. Yo sé que va a bajar, yo sé que quiere bajar. Yo sé que alguien quiere bajar. ¡Que baje! ¡Toma, mierda! ¡Y ahora sí! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡A su casa! ¡Bien! ¡Hijo de... ¿Cómo se salvó de eso, ese huevón? ¡Ya, vete a la mierda, huevón! ¡Ya, huevón! ¡Eso la vete! ¡A la Harley, a la Harley, a la Harley! ¡A la Harley, huevón! ¡A la Harley, a la Harley! ¡Ya está, ya está! ¡A la Harley, a la Harley, a la Harley! ¡Dale, a la Harley, dale! ¡Bien! ¡A la Harley, era, huevón! ¡A la Harley, era, huevón! ¡De una nomás! Llegó el try, y Harley, le dice... ¡Ah, huevón! Hay que darle, hay que darle al Tom... Al Tommy Jerry, huevón. Hay que darle al Tommy Jerry. ¡Carajo! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Son perseguidores, huevón? ¡Cuidado, huevón! Fíjate dónde pisas. Fíjate dónde pisas, mano. ¡Ay, no! ¡Vayas a su casa! ¡Ah, concha, tu vida! ¡A su casa! ¡No, pendeja! ¡Ay, ay, ay! ¡Baja, baja, huevón! ¡Baja de ahí, baja! ¡No, huevón! ¡No te mantengas en el aire si estás con daño! ¡No te vayas al abismo! ¡No te vayas al abismo, carajo! ¿Qué haces ahí? ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cuidado, cuidado con el aire! ¡Cuidado con el aire, men! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya subió! ¡Ah, cajo! ¡Tu rayo la hace! ¡Derruta! ¡Ay, qué pasó! ¡No! ¡No! ¡Se fue el internet! ¡No fue el internet y punto!